Bueno, Guido, ¿estuviste este fin de semana? No, fin de semana. Fin de semana trato de descansar. Igual en cuatro fines de semana me doy un fin de semana, así que... Ok, ok. Estás un domingo, tampoco te vas a decir. Bueno, yo me fui un domingo también. Estas últimas semanas, quise decir, estuviste viajando mucho, mucho evento. Sí. Y en este caso vamos a hablar del viaje que hiciste con Honda. Honda. Sí, a Jujuy. Exactamente, fuimos a Jujuy a conocer un doble lanzamiento, Civic y CRB en sus variantes electrificadas, a.k.a. híbridas. Después preguntaban qué es AK. Ah, bueno. No te agarré el subtítulo. Y IHEV. IHEV. Que es, bueno, I no sé, IHB, IHB. No, I es de eléctrico. No, porque para mí en la segunda E es de electric. Hybrid electric. Electrified vehicle. Habrá que averiguarlo. Son los dos profesores de inglés. Bueno, básicamente son las dos variantes muy de nicho, porque como seguramente vieron en nuestras redes y en nuestras notas, los precios son bastante elevados y creo que es más una cuestión de imagen que está, no me parece mal, porque Honda tiene que recuperar un poquito de imagen, sobre todo de producto e imagen, que es lo que está haciendo. Así que estamos hablando de auto de 65.000, un gran trueno y 75.000 dólares, Civic y CRB respectivamente. Y se lanza primero Civic en octubre. De hecho, no se invitaron, así que vamos a estar ahí. Y en noviembre se lanzará Civic. Ah, va a haber el evento de lanzamiento, va a haber. Sí, el evento, va a haber una juntadita ahí entre colegas. Interesante, muy bien. En el que también nos van a mostrar cómo funciona el sistema e-head. Ah, bueno. Que es algo no muy convencional. No es un sistema, no es el de Corolla. No, no, no. Y no es el de Nissan tampoco. No, es como que todos ahora quieren ser un poco más radicales en cuanto a... No, quieren diferenciar del resto. ¿Radicales? Sí, bueno, no sé de una manera de decirlo. Sí, sí. Pero como que todos quieren hacer algo novedoso y me parece que Honda va por ese camino. Yo no soy ingeniero, pero me suena por lo menos conceptualmente raro. Porque básicamente y muy muy básicamente, que es lo que también traté de decir en los videos, pero me faltaba el aire porque estábamos a 2.500 metros de altura. Es que nunca funcionan en conjunto el motor eléctrico y el motor térmico. Lo cual es raro. Ellos dicen que el motor naftero funcionando solo en ciertos momentos, donde por lo general suelen estar acompañados del eléctrico, es más eficiente. Lo cual me llama mucho y poderosamente la atención y por eso tampoco dicen la potencia combinada cuánto es. Así que esas son las novedades de Honda. También anunciaron que va a estar el Accord híbrido, que yo creo que va a estar no menos de 85.000 dólares. Así que bueno, nada, si te parece escuchamos a la gente de Honda que tiene un montón de cosas para decir. Bueno Diego, venimos de una serie de lanzamientos de acá un año atrás que vienen lanzando un montón de productos, ZRB, HRB, SRB y ahora doble presentación desde Jujuy. Un año tremendo para ustedes. Sí, un año muy movido, pero muy bueno, muy contentos con todos los lanzamientos y con la performance de nuestros productos. Y como vos decías, estamos en Jujuy lanzando una nueva generación de automóviles que equipan la última tecnología híbrida de la marca, el E-Hybrid. Y estamos lanzando hoy la CRB híbrida y el Civic híbrido, onceava generación en Argentina. Creo que quizás estos productos ustedes y el público los va a ver de una manera un poquito diferente porque me imagino que ZRB y HRB buscan un poquito más de volumen y esto creo que es algo más de nicho y más de imagen, ¿me equivoco? Sí, a ver, es un segmento de mercado en el cual tenemos que estar presentes como flagship, como modelos más aspiracionales de la marca y también siguiendo un poco la tendencia del mercado donde los autos híbridos vienen creciendo exponencialmente los últimos cuatro o cinco años y aprovechando la tecnología global que Honda tiene modelos híbridos y también modelos icónicos como la CRB, la sexta generación y también lanzando el nuevo Civic en Argentina es que creemos que son los modelos más idóneos para lanzar esta nueva tecnología. Hablamos un poquito de Civic, después vamos a hablar de CRB, hablamos de un modelo que ustedes lanzaron la generación anterior, que hubo en su momento un tema con las versiones que les quedaba arriba del impuesto, ¿cuál es la importancia ahora de volver a tener el Civic en su gama? Volviendo a esto de la imagen. No, Civic es un auto emblemático en Argentina, icónico, un auto que en los últimos dos años no hemos tenido abastecimiento y el público le está pidiendo, así que estamos orgullosos de lanzar nuevamente el Civic en Argentina y lanzado con muchísima tecnología, ¿sí? No solo lo que es la tecnología híbrida, ¿sí? que consta de un motor a combustión y un motor eléctrico, pero que prácticamente todo el tiempo quien tracciona, quien le da tracción y empuja las ruedas es el motor eléctrico, con lo cual logra una excelente relación entre eficiencia y combustible, consumo de combustible, sino que además es un auto que tiene un gran pilar en seguridad, 8 airbag y también está equipado con el último sistema ADAS de asistencia a la conducción Honda Sensing. Ahora, te saco un poquito de sí, vamos a CRB, por supuesto que, bueno, quizás un poquito más conocido, no, un poco más conocido, no, ni cerca, pero quizás la tenemos más fresca porque de hecho la manejamos en Autotest hace poco, esta CRB y HEP, ¿se pronunció bien? Correcto. HEP, viene a complementar la gama de CRB y ¿cuáles son las expectativas de un vehículo híbrido que quizás va a estar posicionado por encima en cuanto a precio de una gama térmica tradicional? Exacto, sí, sobre lo que es la sexta generación de CRB que lanzamos en enero y que vos manejaste hace poco, sobre esa misma generación estamos introduciéndole la tecnología híbrida, pero es un producto muy diferente, si ven con parte de plataforma es un producto muy diferente a la sexta generación que lanzamos por allá por enero, principalmente porque es 4x4, es tecnología híbrida y es otro origen, origen Tailandia, con lo cual todo lo que es terminaciones, confort, el nivel general del auto es muy superior. Hoy se convierte en nuestro modelo más exclusivo de Honda en Argentina y un modelo que claro no apunta al volumen pero creemos que por tecnología, equipamiento y por los rasgos característicos de toda CRB como espacio interior, confort de marcha, es un vehículo que va a ser muy demandado. Para cerrar, Civic y CRB entiendo que los precios no están definidos pero tienen una idea, te pido que me los cuentes, por supuesto a los que están viendo esta entrevista y también las etapas de lanzamiento que no están lanzados en este momento, estamos en septiembre. Correcto, hoy septiembre estamos en la presentación de estos productos, la CRB se va a lanzar en el mes de octubre y el Civic se va a lanzar en el mes de noviembre, los precios se van a confirmar en ese momento, estamos apuntando a un precio en el Civic por debajo de los 65 mil dólares, en la CRB por debajo de los 75 mil dólares, como te decía, productos que vienen de Tailandia equipados con la última tecnología. Así que también están esperando que baje un poquito el tema de los impuestos, sobre todo este arancel, esta exención de aranceles que quitaron del año pasado. Sí, los aranceles le quitan competitividad a los productos híbridos y eléctricos pero bueno, son las mismas reglas de juego para todos, nosotros estamos muy confiados que este tipo de vehículo es el futuro, hacia donde seguramente se va a ir moviendo el mercado en los próximos años, así que tenemos muchas expectativas de tener éxito con los mismos. Mediste el pie justo para allá y cerrando con futuro. Bueno, mencionaron el Acoribri, va a ser seguramente el próximo lanzamiento de la marca, quiero, o mejor dicho, venimos de eventos, lanzamientos, viajes en las que las marcas están apostando y están abriendo un poquito el grifo, como le estamos diciendo internamente, Honda está apostando con el Acor, que es un vehículo que se posiciona por encima de Civic, y qué más podemos esperar de Honda, quizás para el 2025, viniendo de un 2024, porque usted es impresionante en comparación con el 2023. Sí, venimos de un 2024, un año fiscal para Honda que va de abril a marzo, donde estamos más que duplicando el volumen de ventas del año anterior. Como bien dijiste, en el verano vamos a estar lanzando el nuevo Acor híbrido y actualmente estamos estudiando un montón de modelos y posibilidades, queremos seguir expandiendo nuestra familia de productos, así que esperamos durante el próximo año tener novedades y seguir viéndonos tan frecuentemente como en 2024. La patia está afuera, estuviste bien. Gracias Diego. Gracias, un placer. Bueno, me gusta que tiró la pelota afuera de la cancha, en cuanto a, cuando preguntaste sobre los lanzamientos venideros. Sí, a ver, es algo común que pasa, ¿no? Es algo común. Sí, sí, y Honda, recordemos que, a ver, un año atrás estábamos yendo a la Patagonia para conocer la ZRB, que era como el regreso de Honda al mercado prácticamente, porque Honda se había quedado casi sin producto, estaba con Fit y con Pilot, creo, y medio... HRB a media. HRB a media, eso estaba muy complicado por las importaciones y con ZRB de a poquito fue empezando a dar algunos pasos. De hecho, no conocíamos a la gente de Honda, o sea, yo no sabía quiénes eran y yo creo que tampoco, bueno, no sé, pero fue como un nuevo enganche con la marca y hasta el día de hoy ya pasaron como 4 o 5 eventos, hemos manejado, envuelto a manejar modelos Honda, así que, nada, creo que los chicos de Honda están como, bueno, ya lanzamos todo esto, vamos ahora a poquito y también un poco... Varemos la pelota. Claro, exactamente. Pero bueno, a por se viene. Claro, bien, perfecto. Si tú dices que se eligiera un sedán mediano, sin duda se elijo el Civic. Es tan caro. Tengo una pregunta, ¿el Civic o la Civic? No, el Civic. El Civic, lo que pasa es que en su momento estaba en las Coupés. Claro, sí. Yo no pienso más por ese lado. Sí. Qué linda la Coupé, la Coupé, la Coupé, la del 90 y pico, la que salen rápido fue eso. Detalle, pero bueno. No quería decirlo más. Pero no me compraría, o sea, entre Corolla, Sentra y Civic, elegiría un Civic, pero está muchísimo más caro o siempre ha sido más caro. Como producto seguro. Si sea, el mismo precio, sí. La plata me quedo con el Corolla yo, pero bueno. Es que además, bueno, ya no hay tantos problemas de disponibilidad, está un poquito acomodándose un poco todo, pero Corolla creo que es lo que más disponible hay seguramente, sin duda. Un Corolla híbrido, sacando precio de lado, bueno, sacando el precio no sé si no me quedo con un Civic. Ya si es uno usado, ponele, me quedo con el Civic. Si es el Civic anterior. El Civic anterior, el 1.5 Turbo. Comparado al Corolla de esa época, es mucho mejor. Hicimos ese comparativo, si mal no recuerdo, en Autodesk. Creo que está. Este es el momento de pegar la tapa acá. Acá quiero que la peguese el editor. Escuchame, pero ¿qué número más o menos orienta? No, pero pará, me estás pidiendo un montón, boludo. Te doy el precio del gol del 2014. Yo creo que fue 2017, por ahí. El año sí. El número no sé. No, si yo estaba en Autodesk en 2018, no sé si un Fauto, tengo Autoplus. Sí, puede ser Autoplus. Sí, puede ser Autoplus. Pero era 2017 porque el Civic salió en ese año. Sí. ¿Conocés a un Civic, dueño o dueña de Civic, con el vehículo tuneado? Chipeado. Sí, una de mis mejores amigas, una de ese I. Pero con el CAPE. En su momento, el modelo regional de producción más potente. ¿200 burros tenía eso? Encima de 200 burros, motor aspirado. No sé si igual no es, no sigue así. No, bueno, está también ahora. Ya, se me ocurre el Abarth, el T270. No, T275, ¿qué estoy diciendo? No sé si no se sigue siendo. Ya me está puteando igual abajo. Bueno, algo de más de 200 burros. Sí, obvio, regional. Porque el mexicano tenés un montón. Regional, hablo de Panamá para abajo. El canal de Panamá para abajo. Y ahora me estoy pensando, pero... Uy, mira cómo ramificamos ahí. El Sandero RS... No, no, no. Tiene 140. 140, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí tenía más de 140. El Fluence GT tenía 170 y 180. 190 creo que tenía. ¿190? Me parece. ¿191 o estoy tirando fruta? No, ¿sabes qué me parece que no...? No, el Honda Civic tenía 193, el Turbo creo. El 1.5 Turbo creo que tenía 193. Pero el SI del 2007 creo que... Para mí tenía 200 caballos. Sí. Hay alguno que se nos está escapando. Competía con el Vento de esa época que también tenía 200 caballos. Claro. Bueno. Hay un comparativo en Autotest también. Ah, sería esta. Te podrían decir que la ama Aroc. No, dale, no. No, Autos. Ok, bueno, amor. Ah, igual tiene un punto. Pero bueno, tenés Ranger también, entonces. Pero bueno. Sí, claro. Bueno, pero tenés Toyota GR con 204. 203 en su momento. Sí. Y ahora 224. Bueno, si... Cuando estemos fuera de decir, Bolu, ¿cómo...? Totalmente. Totalmente. Bueno, metemos un DBAG tremendo, pero bueno, entonces... Bueno, va a haber novedades de Onda y seguramente el año que viene va a haber más novedades de Onda. Digo yo. Igual no sé dónde la van a meter porque tienen... Bueno, WRB, digamos. Se viene WRB, que lo van a hacer en Brasil. Ya está la inversión, está anunciada, así que... Coquetearon un poco con el Citi, que está en Brasil, que no es la generación que nosotros tuvimos y se fabricó en Campana, recordemos. No, no creo que llegue el Citi ahora. ¿Por qué no? Para mí no está. Para mí van a apostar por la WRB, antes que el Citi. Sí, entre Citi y WRB creo que tiene más sentido yendo al mundo. Pero bueno, no sé, nunca se sabe. No, por eso. Pero nunca se sabe qué va a pasar en el país. Nunca se sabe qué va a pasar mañana.